La frescura del café y el servicio que te gusta, preparado por manos mexicanas, con calidad de exportación. Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Hola, soy Emilio Reynoso, soy productor de los podcasts de la Triple R. Quiero agradecerte por acompañarnos en esta primera temporada e invitarte a ver esto, que es una recopilación de los mejores podcasts que tuvimos en el año. A nombre de todos los que trabajamos en Triple R, quiero desearte felices fiestas. ¿Cuáles son los delitos de la delincuencia organizada o de la delincuencia no organizada, que serían los del fuero común? Fíjate que esa es una muy buena pregunta porque al final del día, los dos tienen una dinámica completamente diferente. El tema que genera percepción, o una gran parte de percepción negativa, son los delitos de alto impacto, el secuestro y el homicidio. Porque al final de cuentas esas son las notas que el ciudadano lee, ve constantemente en los medios de comunicación y son las que de alguna manera siente la ciudadanía de forma colectiva. Circulante, me siento a gusto cuando hay eventos de calidad para Fresnillo, eso es lo más bonito. Por eso ahorita yo no me puedo centrar en el 2021 porque yo lo que quiero es, yo estoy disfrutando, don Paco. Me dicen muchos, oye, y no te cansas porque es muy pesado, no vas a aguantar. Le dije, no, es que no ando a fuerzas, no ando obligado, ando porque me gusta, porque disfruto, porque tengo esa vocación de servicio. Quiero servirle a mi pueblo. Bueno, pero necesitan, necesitarían un amparo en este momento. Así es, en cualquier otro municipio que no sea el del municipio de Zacatecas. Porque aquí, en el municipio de Zacatecas, Ulises es el que ya abrió y no se requiere dentro del municipio ese amparo. Tiene él todo el poder para poder decir por qué existe esa jurisprudencia. Sí, ya casó incluso. Y aquí, aquí a lo que yo voy es que no tiene que depender del criterio del presidente municipal, sino que los tiene que amparar esa reforma y esa ley. Los resultados es la mejor campaña política, por eso hay que estar diciéndole al campesino, aquí te traigo tu maíz, tu semilla, aquí te traigo tu apoyo, que te vean interactuando. Pues es mucho la atención, Paco, yo digo, de manera coloquial, que no me gusta el bronceado color balastra, no me gusta estar encerrado en la oficina los cinco días de la semana. Y creo que con mucha constancia he estado demostrando que no solo he recorrido los 58 municipios, sino yo creo que ya le di dos, tres vueltas al estado de Zacatecas. Yo tengo un esposo maravilloso, es un hombre inteligente, es un hombre honesto, es un hombre trabajador, es un hombre eficaz y es un hombre inmensamente piadoso. Y cuando me refiero a piadoso, me refiero a todo lo que implica en los términos de piadoso. Y eso, lo único que a mí me inspira es respeto. Si alguien está muy preocupado porque le pudiese yo bajar una candidatura, y lo más probable es ganársela, porque si yo me metiera en la política, yo me chingaba con quien me pusiera, despreocúpense porque no voy para allá. Llenándose la presa son 60 millones. 64 millones la capacidad. No se va a vaciar todos los días. Claro que no. Y lo demás seguirá fluyendo. El río va a seguir corriendo. Ahora, en tiempos de secas ellos tienen su arroyo seco. No hay agua. Nosotros, la propia Conagua nos exige que soltemos el 10% de lo retenido como un gasto ecológico. Es decir, vamos a garantizar un caudal en el río todo el año. Políticos que le han hecho mucho daño a la sociedad y han aprovechado los cargos públicos para su beneficio propio o para los de su grupo. En el caso concreto de un servidor, yo puedo responder por lo que yo he hecho y por cómo yo he actuado. Este es mi segundo periodo y he sido ratificado por el agente de Fresnillo y Valparaíso en esta segunda encomienda. Y me siento tranquilo, tengo las manos limpias y tengo la conciencia tranquila. Pero sobre todo, estoy dando resultados legislativos, que es lo que me corresponde. El gobernador Alejandro Tello hoy tiene muy claro que tiene un equipo que lo acompaña y la mejor manera de ayudarle a ser buen gobierno es dando el resultado que nosotros, a quienes nos ha dado la confianza de estar con él, hagamos todos los días. La urgencia de posicionarse, de que crezcan las criaturas, está en otro lado. Pero ahora empiezan de como asesores. No, ahora empiezan de secretarios. Ahora empiezan de secretarios. Y te puedo poner cuántos ejemplos quieres. Nomás revise el gabinete. Empiezan de secretarios, empiezan de arriba. Y yo creo que debería ser exactamente al revés. Yo creo que cuando ya llegas a esos niveles, tienes que llegar ya muy enseñadito, muy formadito. Ya no puedes llegar a ver si te sale bueno. Suponíamos que existían. No, presentamos temas donde había escrituras. Por ejemplo, la casa de siglo XXI. Está las faldas de la bufa. Una casa que se dejó de construir a partir de esa denuncia. Son tres terrenos. Uno de esos terrenos está a nombre de Miguel Alonso. Entonces él es dueño al menos de lo que está arriba de ese terreno. Y dos ranchos. La casa misteriosa. La casa misteriosa, claro. Y la huerta de Malpaso. Mis declaraciones patrimoniales son congruentes con los bienes adquiridos a lo largo de 25 años. Y un patrimonio familiar también previo. Porque a veces se piensa que las cosas se construyen en los últimos años. Hay arraigo, hay tareas, hay trabajo que está ahí perfectamente claro. Y que eso me hace y me hace sentir de verdad tranquilo. Yo pago impuestos. No por ser gay no pago. No por ser gay me regalan la corbata. ¿Qué traigo? O no por ser gay me van a regalar un coche. No. Los gays somos los más trabajadores, los más chambeadores, los que más producimos en este país. Quiero decirle. Y los que más gastamos. El oso Medina. Uno de los políticos más conocidos y apreciados. Por lo menos en la Acrópolis. Por lo menos. No, yo también en San Patricio. ¿Usted quiere ser gobernador? Creo que todos los que estamos en el servicio público, la gran mayoría aspiramos a ascender. Aspiramos a poder ayudar a más gente. Yo prácticamente estoy muy concentrado en brindar un servicio de calidad desde el ayuntamiento. ¿Usted quiere ser gobernador? Algún día, por supuesto, que algún día aspiraría a ser gobernador del Estado. ¿Algún día del 2021? Eso no está en mí. En mi caso yo siempre me he conducido particularmente con mucha responsabilidad. Voy a presentar mi declaración 3 de 3, que es un compromiso del gobernador Alejandro Tello. Y que ahí quedara claro, don Paco, exactamente cuáles son mis bienes, de dónde he sacado, y que corresponde directamente a mi ingreso que he tenido durante mucho tiempo. Yo estoy pagando lo que a nuestro año compete. Vamos al corriente, haciendo un gran esfuerzo. 8 millones de pesos bimestrales, solo del IMSS. Sin embargo, el pensar que yo pudiera pagar 122 millones de pesos de un presupuesto de 500 millones de pesos, que no es la única deuda, es imposible. Entonces, digámosle al partido que en su próximo proceso de elección de candidatos, pues que no dejen fuera al Caen Contreras. Claro, que aquí estamos. Alza la mano. Ella es inherente en Zacatecas, Zacatecas es musical. Y de ahí acompañamos obviamente a los pintores, a los escultores, a los poetas, a los escritores. Yo creo que Zacatecas tiene esa ventaja. O sea, Zacatecas es un semillero de gente que sabe hacer las cosas. ¿Le parece, senadora, que ya es tiempo que nos gobierne otra mujer? Bueno, sí, eso sí, pero no sabemos cuál mujer. Habrá que ver. Yo estoy cierta también. No voy a ser sólida. No sé, puede ser cualquiera. Hay muchos perfiles muy buenos de mujeres y de hombres. Sí, de mujeres que están preparados para la gobernatura. Y entonces hay que dar oportunidad a todos los géneros y sobre todo a las capacidades. Obviamente ya apoya estos temas. Y así ha pasado con muchos políticos. Así ha pasado con el mismo presidente López Obrador, que antes ofrecía consultas y ahora ya está a favor de los derechos. Así ha pasado con Hillary Clinton en Estados Unidos, que cuando era candidata al Senado en el 2000, él también decía que matrimonio gay, ¿no? Que uniones civiles. ¿Qué vamos a hacer? Hoy te lo digo. Mira, hoy te lo digo con toda claridad. Y hay que reconocerlo. Hoy tenemos un PRI mudo, un PRI nacional mudo, que no habla, que no critica, que no señala, que no levanta la voz ante todo lo que ocurre. Es quien esté bien en las encuestas. El presidente no tiene la forma de inducir, de favorecer. No, porque si lo haces a través de encuestas, es una encuesta abierta al público y no es como que uno puede ir a decirle a todo mundo, vote por fulante, ¿no? Nos regresaremos a nuestro despacho, a seguir trabajando desde otra trinchera. Y bueno, pues siempre tratando de apostarle, más bien de generar una condición favorable, siempre pensando en Zacatecas, ¿no? ¿Usted le tiene confianza a Benjamín Medrano? ¿Pondría la mano en el fuego por su honestidad? A ver, sí le tengo confianza a Benjamín Medrano y por eso lo invité a organizar la feria, Paco. Creo que ha sido muy injusto lo que ha sucedido. Para empezar, y creo que nadie tiene duda, era una de las ferias más, sino la más exitosa, que ha existido llenos totales en todos los eventos, en el Multiforo, en el Palenque, en el Foro de las Estrellas, en la Exhibición Equina, en la Ganadera. Vaya, si una vez ha ido gente a esa feria, es en esta edición 2019. La cereza del pastel, pues era este artista Ricky Martin, lamentablemente falló. Como tal, una nómina secreta era un bono adicional que se les daba a los niveles directivos, en la cual, pues no estaba contemplada en la nómina. En su recibo de nómina se la daban por un cheque por aparte de la Secretaría de Finanzas. Entonces, pues no es que fuera secreta, porque pues también se pagaban impuestos por esta cantidad. Yo le puedo decir al gobernador, le tengo un absoluto respeto, tengo una opinión favorable de él. Este, sé que es un hombre con ganas de hacer las cosas, un hombre bien intencionado, lo dije en su informe. Es un hombre que no está bajo sospecha de colusión con el crimen organizado. Pero tiene un equipo que le ayuda poco. Permitido que a Zacatecas, hoy el fondo minero, simplemente ya no esté. Pero no estaba en sus manos. No estaba en sus manos, perdimos por dos votos. ¿De dos? No estaba. Dos votos y la abstención de Narro. El cómodo Narro dijo, yo no me peleó ni aquí ni acá, yo me quedo sentadito y callo la boca. El problema es ese, que no rinden cuentas. ¿Cuántos municipios, Paco, no viven más de los fondos mineros que del propio apoyo que le dio al Estado la Federación? Yo no pudiera calificarlo como corrupto, sino pudiera ser como comparsa, porque nunca denunció las anomalías de su antecesor. Te hablo de la presidencia nueva de Fresnillo, en donde se invirtió, no sé, la cantidad de millones, pero vas ahorita y es una obra negra, y donde se había dicho que se iba a terminar en fecha, y luego se pospuso el mismo gobernador actual, pospuso las fechas dos veces, si no me equivoco, y ahora está diciendo que ya para diciembre van a llegar 30 millones. El 10% lo maneja el propio Caudillo. El presidente, Andrés Manuel, que es el presidente, de todos los mexicanos, de usted también. Sí, 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 pero el ser presidente no le quita ser tabasqueño, y el ser tabasqueño no le quita ser mañoso, y el ser mañoso no le quita que sea Caudillo. El que sea de Tabasco no significa que sea mañoso, es el presidente, y fue un presidente que a la gente le tiene confianza, todavía en las encuestas, No, la mayoría de los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, votó por él, ganamos por más de... Está bien. Bueno, quiero decirte que Zacatecas fue adquiriendo, digamos, un sistema estatal, un sistema propio del gobierno, de hecho fue el origen de la educación, de la instrucción pública que se llamaba en Zacatecas, a partir de los municipios. Entonces, con el paso de los años hubo una aportación regular de la federación para crecer educación con plazas federales y federalizadas. Sí es difícil para los diputados tratar de cambiar esa imagen que se tiene, pero yo día a día con la gente lo platico, les digo, ayer me preguntaban en el Face, gente de Villanueva y un policía que, ¿qué estaba haciendo? No tengo empacho en contestarles, estamos haciendo esto y esto y eso.